En la escuela de la comunidad de El Pongo, a 8 kilómetros al sur de Girón, desde el 13 de diciembre de 2019, ya nada será igual. Aquel día, luego de la jornada laboral en el plantel unidocente que acoge a 14 alumnos del régimen Costa, un jeep que transportaba a 7 niños hacia su casa en el sector de Sauces, por un camino de tercer orden se volcó, según la versión de los niños por la desconcentración de la conductora. A decir de los rescatistas de Bomberos Girón, fueron más de 30 metros que el automotor rodó por una pendiente muy pronunciada. La conductora abandonó la escena. Adentro quedaron 6 de los ocupantes. Uno de ellos, Erick Joel Shawi, de 10 años, quien intentó romper el vídeo con un objeto débil, y al no conseguirlo, dio golpes con su cabeza para poder sacar a sus compañeros. La primera vez no pude, la segunda tampoco. La tercera ahí se duró y se rompió, y yo primerito le saqué a mis tres compañeros, entonces para los dos que estaban más heridos, le estaba sacando, después vino tanta gente, me ayudó a sacar. La acción del niño ha sorprendido a muchos. Yo soy amigo, como dicen todos, que Dios estaba con él, por eso es que él hizo eso, pero ¿cómo va a romper si la venta en el vidrio es duro? ¿Cómo rompió con la cabeza? ¿Cómo hizo? Dice, podía romper los vidrios dentro de la cabeza, algo, y no sé cómo, y que no haya pasado nada. ¿Cómo él tuvo tanto el fuerza, el valor para que saque a los compañeros, al hermanito? Dice que no, que no pare yo, entonces él empezó a buscar. Entonces yo creo que más fue la desesperación de él de sacarle al hermano, al hermano pequeño. Entonces en esa desesperación ayudó a todos los demás guaguas que estaban ahí. Por ello desde la jefatura política se ha promovido que en este mes se ha reconocido el niño por su valor. La policía tiene un programa que se llama Héroes por un Día, entonces el coronel Mario Castro nos ha dicho que acorde a ese proyecto que tiene la policía, vamos a ver cómo será o cómo ya se llamará la distinción que Erick lleve la presea. Yo digo, Diosito, ¿será que él, qué valor él tendría? Yo digo, él dice, mamita dice, él, solo de mamita dice, yo quiero hacer espalcillas, calla, calla. Pero existen también secuelas que aún faltan por sanar. Un poquito más tranquilizándose, ahora me siento despreocupado porque tiene los dolores en la cabecita y igual con mi otro hijo también que todavía está con, tiene los dolores en la espalda. Y con su escasa economía han tenido que realizar exámenes costosos en clínicas particulares. No han dado ningún remedio, nada. Por el accidente no se ha colocado ninguna demanda. Creo que nadie quisiera hacer daño a nadie, creo que las cosas pasan porque tenían que pasar. Sin embargo la fiscalía actuará por oficio. Porque hay un fallecido, hay un niño. A mi hijo digo, yo no tengo pues muertos, digo al John Dell, digo yo tengo pues vivo porque él salió, él salió de la casa, él salió vivo. Yo digo, yo quisiera, mejor cómo, yo quisiera olvidar esas cosas, digo ya no quisiera, yo recuerdo. www.agiras.net.es El portal de Jirón